¿Qué me dirían si en estos momentos yo les asegurara peregrinos que aparentemente viene una reforma importantísima en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Sobre todo con la intención tal vez de que Rusia ya no siga teniendo tanto poder que le impide a las demás naciones hacer algo en su contra por su atroz invasión a Ucrania. Pues abróchense los cinturones peregrinos porque en el video del día de hoy seguramente estarán al filo de su asiento por todas y cada una de las noticias que les tengo preparadas en el video del día de hoy. Y es que precisamente arrancaremos con esta noticia sobre que Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, acaba de anunciar las intenciones de todas las naciones para reformar sin lugar a dudas el Consejo de Seguridad que está compuesto por Estados Unidos, China, Reino Unido, Francia y Rusia. Mientras tanto la segunda noticia del video del día de hoy abordaremos el tema de que Dinamarca acaba de anunciar una ayuda militar con valor de 2.600 millones de dólares a Ucrania. Les diré peregrinos, ¿por qué Matt Frederiksen, la primera ministra danesa, acaba de anunciar esta ayuda? Pero les adelanto que tiene que ver con que aparentemente quiere convertirse en la nueva presidenta del bloque de la OTAN. En la tercera noticia por otro lado abordaremos un acuerdo comercial y económico muy fuerte, supuestamente peregrinos, entre Rusia y Kenia. Con esto Rusia estaría diciéndole al mundo que a pesar de todo continúa tejiendo lazos diplomáticos y económicos alrededor del mundo, pero sobre todo en África, algo que Estados Unidos ya habría advertido desde hace algunos meses. Y mientras tanto la cuarta noticia y segundo bloque de este video, el presidente polaco Andrzej Duda acaba de anunciar la implementación de una ley antirrusa que tiene que ver peregrinos con que Rusia no tenga interferencia en la política polaca. ¿Para qué? Pues para poner gobiernos prorrusos en distintas regiones de Polonia. Hoy Andrzej Duda sabe perfectamente que la intención de Rusia va a ser interferir políticamente en los países que antes le pertenecieron a la Unión Soviética y es algo que Andrzej Duda en Polonia no va a permitir. Y mientras tanto en la quinta noticia abordaremos conversaciones entre Estados Unidos y líderes de las Islas del Pacífico, conversaciones que tienen como objetivo formar unas cadenas de suministro muy fiables y sobre todo sin tanta dependencia del gigante asiático y evitar así que China lleve a cabo políticas en la contra de Estados Unidos en el dado caso de que se llegue a dar un enfrentamiento entre China y Taiwán. Y por último peregrinos estaremos abordando en la sexta noticia la decisión de una próxima aerolínea en Arabia Saudita de comprarle un montón de aviones a Boeing, la empresa estadounidense que sin lugar a dudas marcará un parteaguas para volver a sobrepasar en ventas de aviones a la europea Airbus. Yo soy Alejandro Peregrino, aquí arrancamos. Bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo. Y vamonos rápidamente con la primera noticia del video del día de hoy, peregrinos, que tiene que ver con que Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, acaba de anunciar la intención de actualizar y reformar el Consejo de Seguridad de la ONU, sobre todo porque aseguró tiene demasiados problemas estructurales, esto porque la mayoría de sus miembros ha llevado a cabo invasiones en contra de otros territorios sin que los demás miembros de la ONU puedan hacer algo al respecto y dijo el principal ejemplo y el recuerdo más fresco es la invasión de Rusia a Ucrania y el impedimento que da Rusia, miembro del Consejo de Seguridad, de que se le juzgue, ya que estos países, teniendo tanto poder formando el Consejo de Seguridad, evitan que se les juzgue por parte de los demás países que componen un asiento en la Asamblea General. Hay que decir, peregrinos, que días después de que finalizara la cumbre del G7 en Hiroshima, Japón, Antonio Guterres, quien participó en esta cumbre del G7, se quedó en Japón para realizar varias conferencias a propósito de las intenciones de la ONU de llevar a cabo nuevas reformas. Precisamente la más importante, dijo Antonio Guterres, en una conferencia ofrecida en Hiroshima, Japón, tiene que ver esta nueva reforma principalmente con la estructura del Consejo de Seguridad que prácticamente decide qué sí y qué no se hacen las Naciones Unidas. Porque aseguró, no puede ser posible que las demás naciones se queden de brazos cruzados viendo cómo uno de los miembros del Consejo de Seguridad, en este caso Rusia, invade a otro país para anexionarse territorio sin que nadie podamos hacer algo. También aseguró que toda la estructura económica global está sumamente arcaica y que necesita ser actualizada para evitar tanta desigualdad en el mundo, sobre todo entre el sur y el norte global. Y en estas declaraciones un periodista le preguntó que cómo llevaría a cabo estas reformas en el Consejo de Seguridad. Y aunque Antonio Guterres no dio detalles de cuáles serán sus propuestas, sí le aseguró al periodista que en estos momentos las Naciones Unidas, con el tema de Ucrania, han corroborado que es imposible respetar el derecho internacional, que las Naciones Unidas no tienen el poder de arreglar este tipo de problemas y dijo, este tipo de acciones vienen precisamente de los miembros del Consejo de Seguridad, de los que se supone deben proteger la seguridad global. Además aseguró que el G7 hizo muy bien en invitar a países como Brasil, Indonesia y la India a que participaran en la cumbre, porque aseguró, estos países son economías emergentes y el G7 que ya son economías absolutamente desarrolladas, pueden decirle los errores que ellos cometieron a estos países y economías emergentes para que ellos no cometan errores que cometieron las potencias ya industrializadas. Ustedes que piensan peregrinos, creen realmente que las Naciones Unidas puedan reformar el Consejo de Seguridad y digámoslo así, sacar a un miembro que se atreva a invadir a otro país dentro de las Naciones Unidas y sobre todo les preguntaría, ¿creen que todo esto está impulsado por Estados Unidos y sus intereses de sacar a Rusia como miembro permanente del Consejo de Seguridad? Y vámonos rápidamente con la segunda noticia del video del día de hoy, peregrinos, que tiene que ver con que Dinamarca acaba de anunciar que va a apoyar militar y económicamente Ucrania con un nuevo paquete de ayuda y asistencia equivalente a 2.600 millones de dólares, algo que Zelensky celebró abiertamente. La primera ministra danesa Matt Frederiksen aseguró que Ucrania no solamente está defendiendo su territorio, sino además a todos los países europeos territorialmente, pero además a todos los valores que pregonan los occidentales, la libertad, la globalización, el capitalismo y la democracia. Aseguró estos 2.600 millones de dólares no son solamente para Ucrania, sino también para protegernos a todos nosotros. Les recuerdo peregrinos que la primera ministra danesa, Matt Frederiksen, está en una lista y tal vez es la primera en esa lista como principales candidatos para sustituir a Jan Stotelmer, el actual secretario del bloque de la OTAN. Así que muchos dicen que este paquete de asistencia y ayuda militar a Ucrania por parte de Matt Frederiksen tiene que ver con mostrar su liderazgo y ganar apoyo para convertirse en la nueva secretaria general del bloque de la OTAN. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen realmente que con este tipo de ayudas Ucrania va a poder hacerle frente a la victoria en la contraofensiva, recuperando territorios perdidos en contra de Rusia, incluida la península de Crimea? Y por otro lado, les preguntaría, ¿creen que la ayuda con 2.600 millones de dólares a Ucrania tiene que ver única y exclusivamente con la intención de Matt Frederiksen, la primera ministra danesa, de ganar autoridad y sobre todo aceptación para convertirse en la nueva secretaria general del bloque de la OTAN, un cargo que será dejado por parte de Jan Stotelmer en septiembre de este año? Y vamos rápidamente con la tercera noticia del video del día de hoy que tiene que ver con acuerdos económicos firmados entre Rusia y Kenia. Sí, peregrinos, parece ser que Rusia, a pesar de todas las intenciones de Occidente, continúa cerrando acuerdos comerciales, sobre todo con países africanos. Específicamente Sergei Lavrov, el secretario de Estado de Rusia, fue el encargado de asistir a la firma de este acuerdo a Kenia. Les recuerdo además, peregrinos, que Estados Unidos y todos los occidentales han dicho que la intención de Rusia es ganar terreno en África y en América Latina, sobre todo porque estos son países que no se han pronunciado ni a favor ni en contra de su invasión a Ucrania. Por eso Estados Unidos ha repetido ya en varias ocasiones la importancia que tiene para los occidentales ganar terreno también ellos en países de América Latina y en África, simple y sencillamente para no dejarles libre el camino a Rusia y a China. Sergei Lavrov en Kenia aseguró que este acuerdo firmado entre Rusia y Kenia, comercialmente hablando, lo único que demuestra es la pérdida de aliados por parte de Occidente, sobre todo en el continente africano. Desde Washington, específicamente desde la Casa Blanca, aseguraron que la intención de Rusia con este tipo de acuerdos es evadir las sanciones occidentales, ya que por ejemplo Kenia no es un país sancionado con el tema Rusia. Por eso dicen, la intención del Kremlin es transitar sus mercancías a través de países africanos y que lleguen como destino final a Europa y Estados Unidos e inclusive al Reino Unido. Pero además la Casa Blanca piensa que Rusia podría estar aprovechando estos acuerdos comerciales para traficar poderío militar que después sería utilizado en contra de Ucrania. Pero dicen desde Washington, tenemos bien identificadas las artimañas y las estrategias de Rusia para evitar nuestras sanciones y ya estamos actuando para evitarlo. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen realmente que este tipo de acuerdos, como dijo Sergei Lavrov, simboliza la pérdida de aliados, sobre todo en el continente africano por parte de los aliados occidentales? Y sobre todo les preguntaría, ¿creen que Washington tiene razón y que Rusia firma estos acuerdos comerciales para evadir las sanciones occidentales y además para traficar poderío militar y evitar la escasez de poderío militar en Rusia con su invasión? Y vamonos rápidamente con la cuarta noticia del video del día de hoy, peregrinos, que tiene que ver con que André Duda, el presidente polaco, acaba de firmar y aprobar la ley TOS, que es una ley que tiene el objetivo de evitar que Rusia interfiera políticamente en Polonia, porque aseguró André Duda, el presidente polaco, las intenciones del Kremlin en estos momentos, lo sabemos de buena fuente, es influir políticamente en los países que antes pertenecieron a la Unión Soviética con el objetivo de ganar apoyo prorruso. Además dijo André Duda que con esta ley Polonia va a investigar al presidente pasado y también al partido que estuvo al frente de la administración pasada a la de André Duda, porque asegura el presidente polaco, es mucha casualidad que durante ese gobierno Rusia incrementó demasiado su hegemonía energética en nuestro país, parece ser que con la complicidad del antiguo presidente, esto es algo peregrinos que a Europa le preocupa muchísimo, porque hay una línea muy delgada entre esta ley para frenar la interferencia de Rusia y una persecución en contra de la oposición en Polonia, pero lo que André Duda, el presidente polaco tiene bien en claro peregrinos, es que va a hacer todo lo que está en sus manos para evitar que Rusia tenga algún tipo de influencia en la economía o en la política polaca, ustedes que piensan peregrinos, creen realmente que esta ley tenga el objetivo de frenar cualquier intervencionismo ruso o creen como dicen algunos europeos que tiene el objetivo de hacer el camino para una dictadura por parte de André Duda y su partido. Y vamos a ver rápidamente con la quinta noticia del video del día de hoy peregrinos que tiene que ver con conversaciones de alto nivel económico y diplomático que se llevaron a cabo en Washington la reunión entre representantes del comercio y económicos de Estados Unidos y representantes de estos mismos rubros de las Islas del Pacífico. La secretaria del Comercio de Estados Unidos, Gina Raimundo, aseguró que esta reunión entre Estados Unidos y las Islas del Pacífico tuvo el objetivo de llevar a cabo estrategias para nuevas cadenas de suministro en toda la región del Indo-Pacífico para garantizar el tránsito seguro de tecnologías de última capacidad y evitar que China influya en estas cadenas de suministro pero sobre todo evitar que a través de China pasen estos chips de última tecnología que vienen desde Corea del Sur y Japón con destino a Washington. Desde Estados Unidos la secretaria del Comercio aseguró que a las Islas del Pacífico les preocupa mucho estar en medio de un conflicto entre China y Estados Unidos pero Washington así lo aseguró les prometió a las Islas que nunca quedarán en medio sino del lado vencedor que será el estadounidense. ¿Ustedes qué piensan peregrinos? ¿Creen realmente que las Islas del Pacífico puedan ayudar realmente a abrir nuevas cadenas de suministro que no dependan ya o lo hagan mínimamente de los puertos del gigante asiático? Y vámonos rápidamente con la sexta y última noticia del video del día de hoy peregrinos que tiene que ver con que Boeing la empresa aeroespacial estadounidense acaba de anunciar la venta de 150 aviones 737 MAX una venta que se llevará a cabo a la nueva aerolínea saudita Riyadh Airlines. Hay que decir peregrinos que tanto Boeing como Airbus la empresa aeroespacial europea se están peleando el mercado sobre todo de las nuevas aerolíneas que se están abriendo en la India en China y en Arabia Saudita pero ahora ya no solamente compiten entre ellas y es que les recuerdo que una empresa china ya también está fabricando sus propias aeronaves algo que le están preocupando muchísimo a Boeing y a Airbus tanto que están pensando en una alianza para quebrar a la empresa china y sacarla del mercado. ¿Ustedes qué piensan peregrinos? ¿Creen realmente que podría ser posible una alianza entre Airbus y Boeing para frenar la intenciones de China de comerse el mercado de la aviación? Y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy peregrinos les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan porque sin ustedes yo no podría hacer esto que es lo que más me apasiona en el mundo así que muchas pero muchas gracias peregrinos sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!